Las delegaciones de Egipto, Rusia, Turquía, Suecia, Suiza y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presentaron hoy a sus diplomáticos quienes entregaron sus cartas credenciales al presidente Jimmy Morales y formalizaron así el inicio de su misión en el país. Anders Kompas, de 62 años, graduado en Economía e Historia Política y Ciencias Políticas de la Universidad Uppsala, fue designado por el Reino de Suecia como embajador extraordinario para Guatemala. En 2004 y 2008 fue consejero para la Embajada de Egipto en Bruselas, Bélgica. Por la parte de la Confederación de Suiza, designó a Hans Bortis como nuevo embajador extraordinario y plenipotensuario en nuestro país. Bortis posee título en Derecho Civil y Eclesiástico. En Perú, Bortis obtuvo el mismo cargo. Otro de los diplomáticos que entregó sus credenciales ante el presidente Jimmy Morales fue Alexander Kokolivuk. Él es designado embajador para Guatemala por la Federación de Rusia. Kokolivuk inició su carrera diplomática en 1987. Actualmente tiene el rango diplomático de ministro extraordinario y plenipotensuario de segundo grado. Por su lado, la República de Turquía envió como embajador en Guatemala a Suleiman Gotze, quien tiene una maestría en Relaciones Exteriores del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica del Medio Oriente. Ankara, asimismo, es titulado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Ankara. Por último, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte nombró a Caroline Davinson como embajadora. Davinson cuenta con una licenciatura en idiomas modernos y maestría en Administración de Empresas. Entre 2015 y 2017 fue embajadora en la República de Honduras. Los diplomáticos presentaron su equipo de trabajo al gobernante Jimmy Morales, quien fue acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. ¡Gracias!